Me han dicho que tú fuiste cambiada para ser mejorada Y dice que te conquistaron caballeros galantes Y que te trajeron la paz, el gran desarrollo y la luz Desde aquel viejo balcón siento unas manos amorosas de mi madre Y veo las estrellas sonreirle al gran Saculeu Y la luna tan grande, bella y hermosa caer sobre calle a calle, inclinada de angosta Y la luna cayó, calle abajo, rodó y rodó Yo no sé si lo soñé, yo no sé si lo viví Yo solo sé que así lo recordaré Ergido camina hacia la tertulia del parque, el viejo coronel Lleva sobre sus espaldas largos años de existencia y cuantas penas también Mientras tanto el otro vuelo en la cantina, como todo un bohemio varón Alguien le grita, otro trago chimico, que me han destruido el corazón El negro santizo y el básquet querido Aquí lo llevo a psicótico a mi hijo, metido en el corazón Ofenia, la gran mujer, la que madrastra no pudo ser Mi verdadera abuela de amor Y pudiera Telma quedarse sin lágrimas Y mi Gdalia dejar de ser Azucena Y mi remembranza seguir Pero lo siento mucho Este pueblo termina aquí Tu espíritu dormido Veo la aurora del fuego encendido que dejaste eterno Hombre historia, hombre tiempo Migrante revolucionario Asesino de dictaduras Médico de naciones esclavizadas Poeta del mundo Despertador de grupos embrutecidos Revolucionarios de plebes engañadas Hombre del mundo Guerriero majestuoso Alumno de la Sierra Maestra Che Guevara Que cada día vuelves a nacer Como un hombre nuevo Usurpado en playeritas De plebes ignorantes O alienado Con insignas De grupos terroristas Con apariencia Delirio Que hoy se los comparto Te conocí En una pared Y vi que a pesar de que Había pasado mucho tiempo No te habíamos olvidado Te conocí En una pared Pero eso no hizo menos la dicha Porque te conocí Vi en tu mirada Soles de libertad Y vi que no solo era linda tu cara Sino tu alma también Y así lo será siempre Porque ni las torturas Pudieron destrozar la belleza De tu alma El brillo de tus cabellos No fue menos en aquel papel Y vi que no te habías quedado Sin ojos para que nosotros miráramos Y no te habías quedado sin voz Para que nosotros habláramos Y no te habías muerto Para que nosotros viviéramos Y bajaste Rogilia Los abismos que la patria te dijo Para emerger ergida En las conciencias De todos los buenos revolucionarios Para que ni la idotez de la fe Ni el olvido Nos hagan Nos poder salir De este estúpido rebaño Brotecido Vi en tus labios Que dijeron Aquí no murió nadie Aquí solo quisimos ser humanos Y aunque pasen mil años Y amanezcas cada ave Frente al rostro inmenso de la patria Será siempre Eternamente La poesía La poesía de todos La poesía llamada Rogelia Cruz ¡Gracias!